El casino de oficiales estuvo originalmente destinado al alojamiento y comedor de los oficiales de Marina. Fue la sede del grupo de tareas 332 y el núcleo del centro clandestino de detención. Aquí fueron concentrados y torturados los detenidos desaparecidos. En el robo de bienes, la imposición de trabajo forzado a detenidos, la apropiación de los hijos de las prisioneras embarazadas y el exterminio de sus víctimas. Así relató Andrés Castillo, sobreviviente de la ESMA, los primeros días de su cautiverio en el casino de oficiales, en el juicio a las juntas. Empezaron a hacerme preguntas y empezaban nuevamente a pegarme. Luego me dejaron, supongo que pasé la noche o parte de la noche, desconozco los tiempos, no había luz de día, era todo artificial. Luego volvieron, no recuerdo varias oportunidades y siempre se repitió lo mismo. Después de eso apareció una persona a quien la denominaban Pedro Morrón. Esa persona me dijo, a partir de este momento vos no tenés más nombre y apellido, a partir de ahora sos un número, 313, 313. Permanecí en esta situación aproximadamente cuatro o cinco días. Luego fui subido a lo que luego reconocí como el tercer piso, y que ellos denominaban capucha, que era en el último piso del edificio del casino de oficiales. Sólo sé que eso estaba atestado de gente, habría 60, por lo menos 60 personas. A los dos o tres días hubo algo que luego fue cotidiano, que sucedía semanalmente, algo que ellos denominaban traslado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!